¡Buenos días chicos, chicas! Seguimos aquí en la Tierra Media, Sombras de Mordor Liberando a los Rehenes Vamos con la siguiente misión Aquí en la parte alta Subimos Última esperanza Los prisioneros hablan entre sus furros De que la aparición los rescatará Cuando los furros oyen estos comentarios Atan a algunos a modo de ejemplo Es hora de demostrar que los rumores serán ciertos Vamos a la misión Pues la aparición no sé si vendrá Pero elitarial sí va a ir Arrojalos a las colmesas Vale, va a ser divertido A ver este si le puedo atrapar Bueno, da igual Fuera ¿Qué era un jefe? Fuera Fuera Vea, torpes Ey, ¿cuál van esos? Abajo De la escuda se ven un poco pesados Abajo 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 Ya está Queremos tirando Y nos vamos Te vamos a hacer Ahí va Cuidado, nos quitan toda la vida A suerte tenemos una hierba aquí Ala, es un jefazo Ya me has tenido a mí Que fuera fuerte Toma No lo afecta, eh Qué fácil Luga la rata Toma ¿Te ha gustado? ¿Socio? Toma Picazo Está fuerte, ¿eh? Litaril Pues vas a morir Sin cabeza Ejecutado ¿Tú también quieres? Amiguita Toma ¿Cómo han huido? ¿Cómo han ejecutado? No jodí Vale, ya podemos limpiar Salvando a la gente Uno salvado Vamos al siguiente ¿Cómo han limpiado toda la zona? Otro Y vamos a por el último Con jefe incluido a muerto Misión cumplida Qué buena Bueno chicos Si os ha gustado Dadle like Suscribiros Y campanita Hasta la próxima